Yo, luna del mar Tú, signo final Hoy, déjame ir Necesito ser, tiene que ser Solo quiero Paso de vivir Tú, barco del sur Yo, faro de luz Hoy, déjame ir Necesito ser, tiene que ser Solo quiero Para sobrevivir Dijiste, quiero darme tiempo Olvidarme de tu amor Sin pensar no me rompiste el corazón Dijiste, quiero darme tiempo Ya no sé ni lo que soy Terminaste con la historia De mi amor No, no pienses más Ven, busca su piel Hoy, déjame ir Necesito ser, tiene que ser Solo quiero Para sobrevivir Dijiste, quiero darme tiempo Ya no sé ni lo que soy Terminaste con la historia Dijiste, quiero darme tiempo Olvidarme de tu amor Olvidarme de tu amor Olvidarme de tu amor Sin pensar no me rompiste el corazón Olvidarme de tu amor Ya no sé, ya no sé Ya no sé ni lo que soy Ya no sé ni lo que soy Terminaste con la historia Dijiste, quiero darme tiempo Ya no sé ni lo que soy Quiero darme tiempo Quiero darme tiempo Dijiste, quiero darme tiempo